MREGA Mira no mames, estamos... ¿Qué pedo? Estamos nadando en sangre... No mames, esto es un pinche loco... Pero bueno, mames... Esto no... Esta de locos esto. ¿Qué pedo que es eso? Uy, de aquí baja la sangre Flechas, flechas ¿Qué es eso? Un camello ¿Y a qué llega? ¿Cómo me pasa ahí? ¿Qué pedo? Ah, ya ¿Pero cómo sacas tu vista? Sí quiero la de flecha, pero... La de fuego Ah, ya Mierda Otra vez se ve Mira un fantasma Ah, no, no es un fantasma Vamos a la mierda Porque aquí no hay nada Todo tranquilo Guay, pareces monstruo Ve, chico monstruo No sé quién es Sí ¿Cómo me voy? Esto es horrible Malditos ¿Van a venir? ¿Van a venir? ¿A dónde se fueron? Puta, ya no tengo balas ¿Qué dice? Uno para... Pero no tengo balas Vamos a ocupar otra Oye, mis pistolas No mames No tengo armas Necesito flechas ¿Quién está hablando? Algo para ti Algo para ti Quién es ahí Quién es ahí Quién es ahí Quién es ahí Otra comida Esto supongo que es para explotar Pero No tengo fuego Ah, ya tengo Pero vamos a ver ¿Qué pedo? Eh, ¿qué es? Esos son malos Creo Pero quiero de fuego ¿Con cuáles? Ah, tu mierda Ay, güey La cabrilla Creo que la cabrilla Creo que la cabrilla No 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 Me voy a matar ¿Qué es eso que brilla? Ay ¿Qué es eso que brilla? ¿Qué es eso que brilla? Puta madre Vale, ya voy Ahí está No muevo Ya no tengo balas No mames Ya no tengo Lechas A ver, papá Ahora de los Madre Dame tu pistola A ver Aquí había algo Que no sé Que brilla Son puntos de experiencia ¿Qué pedo? ¿No tienen flechas? Chinga, yo quiero matar Y no me dan flechas Apuesto a que aquí iban a salir más A ver una de fuego Libro Libro Ay, no la conozco a esa señora ¿Qué pedo? ¿Qué pedo de que me tengo que subir, no? A ver A ver Jimico Jimico Súbete ¿Será por aquí? Aquí hay un campamento ¿Tengo puntos de experiencia? ¿Qué pedo de que me hiciste? Matías cree que el espíritu de Jimico nos retiene aquí No es posible No es posible Pero ha tenido el juicio hasta tal punto que quizá haya recuperado cierto grado de cordura Con el El helicóptero no es nuestro medio para salir Y me tengo que subir por... Ah, aquí va Aquí Ay, Lara es muy tonta Es que me tengo que subir por esas cajas pero, osea no veo de donde se va a agarrar oh, no, es que no se puede agarrar como, como le hago? a ver, quita las de fuego es que no se caen osea que pedo eeeh, a ver esto a que lanza vas? a ver, vamos a probar que pedo de que es eso fuego y... bueno, ya me dieron una caja supongo que con esa ya me puedo subir por ahi a ver, tu doble salto de loca ah, jo había olvidado el honor todo tranquilo no creo que esté aquí abajo y si nos vamos? venga, tenemos que asegurarnos busquemos en la fosa eh, que pasa eh, hola nos envía Nicolai estamos cumpliendo órdenes nos lo han dicho unos ejecutores eh, no hemos hablado con el en persona que de uno de los prisioneros al huevo que acabas de traer ah, pues el señor eh, ayuda ya me vieron? tu madre tu madre me ha olvidado el olor todo tranquilo no creo que esté aquí abajo es que no los veo a ver, donde están ah, ya los veo tenemos que asegurarnos busquemos en la fosa eh, que pasa? narices narices? yo nada más tengo la nariz, wey donde estas el otro? ah, que tu puta nariz ya, cállate ah, que estupido soy ay de donde vais? no, no sabes ah oye, tu madre como quieres ay Hola, nos envía Nicolai Estamos cumpliendo órdenes Nos lo han dicho unos ejecutores No hemos hablado con él en persona Tiene a uno de los prisioneros ¡A la mierda! Ahí viene el puto este ¿Ya no salieron más? ¡Ah huevo! ¡Ah huevo! ¿De aquí qué? Mira Se cayó algo bajo Sí, entonces creo que tengo que bajar Agarra tu pistola A ver, ¿me dieron pistola? Ah no Me dieron flechas Uy, por aquí no era ¿Por qué hay tantas jaulas? No sé ni para dónde mierda tengo que ir ¿Será para arriba? Ay, sí es cierto No, para arriba ¿Con cuál era? ¿Con cuál se va a robar? Ah, con este Ya casi salimos ahí yo creo ¿Qué puto calorón que hace aquí? Bueno, que se vea la mierda Hey puto ¿Cómo gritas como imbécil? No, me digas que ya hay con... 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 No, me digas que no... Ay, que tu pinche escopeta no es me corto No, me digas que ya hay con... Vete de aquí Vete de aquí Vete Alguien más? No, 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 no La madre Te va a tocar el filete No